La 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 Te metiste en mí, como la luz del bello sol naciente atraviesa el cristal Como las sombras que besan las olas sin herir su piel Y tú a poco llenaste mi ser, siento confianza no deseo cambiar Y tú a poco llenaste mi ser, siento confianza no deseo cambiar En cada gota de sangre que tengo cabal con recuerdo Cada recuerdo motivo sincero pa' quererte más En todo sitio de mi cuerpo siento que algo de ti llevo Tú formas parte del grande tesoro de mi intimidad Eres mi hoy, mañana, ayer, el corazón de mi ansiedad Secreto, paz, sinceridad, alma sublime de mi ser Eres mi mal, también mi bien, mi vida, mi cautividad Y él sabe Que mi futuro contigo es placer Que significa mi felicidad Que mi futuro contigo es placer Que significa mi felicidad Tú llegaste a mí Fue el remedio acertado para una vida que ella expira Como sorpresa de tus propias manos, tanto lo anhelado Y tú a poco llenaste mi vida Eres lo que tanto necesitaba Y tú a poco llenaste mi vida Eres lo que tanto necesitaba El impedir que el rodar de las horas nos lleve a la muerte Es evitar que cada día que pase yo te quiera amar Y en cada gota de sangre que tengo yo siento tenerte Eres respuesta al deseo más ferviente Que amor sin igual Eres mi hoy, mañana, ayer El corazón de mi ansiedad Secreto, paz, sinceridad Alma sublime de mi ser Eres mi mal, también mi bien Mi vida, mi cautividad Y él sabe Que mi futuro contigo es placer Que significa mi felicidad Mi futuro contigo es placer Que significa mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Ay, mi negro Mi felicidad Mi felicidad Ay, mi gordito Mi felicidad Mi felicidad, hoy en mi vida Mi felicidad Mi felicidad